Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta que te quiero Ay Dios mío que castigo, si tus besos veo que ya no son míos Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta que te quiero Ay Dios mío que castigo, si tus besos veo que ya no son míos Tú te vas con razón y motivos, si bien mal me porté yo contigo Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos Cuando estás a su lado, no se cansan mis manos De ir y venir, anhelando tu amor Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño Ay mi amor, estás en mi corazón Gigante, ay Dios Mi vida, cómo me duele, saber que brillas por mis ojos Y ahora, sé que te importo poco Y ahora, tú te mueres por otro Lo que sí, tengo claro es que siento Siento celos, que me hacen sentir loco Qué dolor, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos Cuando estás a su lado, no se cansan mis manos De ir y venir, anhelando tu amor Te extraño, te extraño, te extraño Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto